Señor, no he podido dormir toda la noche Señor He estado orando a Ti, que me ayudes, que no me dejes Padre Señor necesito oír Tu voz y siento que has callado ¿Por qué no me hablas Señor? ¿Por qué no me dices nada? ¿Dónde estás? Ayúdame Señor, ten misericordia Padre Manda una señal Señor